Lo que está alegando el vicepresidente que hizo su gobierno claramente no ha funcionado cuando vemos más de 200.000, 210.000 muertos, vidas estadounidenses que se han perdido, muertos, las familias dolientes. El vicepresidente además ha sido el encargado de liderar la Comisión Especial para combatir el COVID. Él sabía ya el 28 de enero lo grave que era esto y gracias a Bob Woodward, a su libro, supimos que ellos tenían la información y cuando esto se desveló y cuando se le preguntó al vicepresidente por qué no dijo usted nada a nadie, respondió, no quiero que cunda el pánico. Y quiero añadir, señor vicepresidente, estoy hablando. Es que otros 15 segundos y luego le daremos la oportunidad al vicepresidente. Quiero preguntarle al pueblo estadounidense, ¿a ustedes qué les pareció? ¿Qué tranquilidad sintieron ustedes cuando estaban buscando papel higiénico, cuando los niños salieron de la escuela y no sabían cuándo iban a volver? ¿Cuando sus hijos no podían ver a sus abuelos por tener miedo a que los iban a matar o a contagiar? Vamos a darle la oportunidad al vicepresidente Pence para responderle. Vamos a dar un minuto. Ha pasado un día en que yo no haya pensado en las familias estadounidenses que hayan perdido el ser querido. Yo quiero que todos ustedes sepan que siempre estarán en nuestros corazones y nuestras oraciones. Pero cuando usted dice lo que ha hecho el pueblo estadounidense en estos últimos meses no ha funcionado, es una falta de respeto a los sacrificios hechos por el pueblo estadounidense. Si me permite terminar, por favor. La realidad es que el doctor Fauci dijo todo lo que le dijo al presidente de la oficina Oval, el presidente le dijo al pueblo estadounidense y siempre habló con confianza de que íbamos a pasar por esto juntos. Pero como usted dice que esto no ha funcionado, el doctor Fauci y el doctor Burks y nuestros peritos médicos se los dirigieron a nosotros la segunda semana de marzo y dijeron si el presidente no tomaba los pasos imprescindible de cerrar la mitad de la economía estadounidense. Podíamos perder a nosotros 2,2 millones de estadounidenses. Esa es la realidad. Gracias. También nos dijeron a nosotros que si hacemos todas las cosas correctamente aún podíamos perder más de 200 mil estadounidenses. Una vida perdida es demasiado. Gracias. Susan, pero el pueblo estadounidense yo creo merece crédito por los sacrificios que han hecho ellos en la salud de sus familias y sus vecinos, en primer lugar nuestras enfermeras, médicos. Gracias, vicepresidente. Yo voy a hablar en nombre de lo que el pueblo estadounidense ha hecho.